Hola a todos, bienvenidos al canal de memoria del TV, bien en este vídeo os vamos a hablar de los sistemas de fijación para automóvil del fabricante alemán Herbert Rister y la opinión que vamos a decir es que Rister es el fabricante alemán número uno mundial en lo que es fabricación y venta en sistemas de fijación Rister es el quien tiene las patentes del sistema, la patente de la fijación por ventosa de succión y deciros que todos los sistemas de fijación de Rister y soportes de Rister tienen unas calidades pues realmente extraordinarias las pruebas de resistencia que hace Rister a su sistema de fijación son realmente sorprendentes la cantidad de peso que le ponen a los brazos para probarlos es realmente sorprendente deciros que el sistema de fijación de Rister es muy conocido porque tiene las cuatro patillas que se puede fijar cualquier tipo de soporte que tenga homologado el sistema de fijación de Rister ya sea para móviles, PDAs, etc. y dicho esto deciros que nosotros os aconsejamos que uséis siempre bueno accesorios en este caso Rister, o sea si usáis un soporte no Rister en un brazo Rister bueno pues lo podéis usar pero nos garantizará la durabilidad y la estabilidad que os puede dar el accesorio original nosotros siempre os aconsejamos comprar los originales de Rister dicho esto, hoy nos vamos a centrar, puesto que existen cientos de sistemas de fijación distintos hoy vamos a hablar de los adaptadores Rister, el modelo 1731 para los navegadores GPS TomTom GO la serie 510, 710 y 910 rápidamente deciros que este tipo de adaptadores, los que fabricó TomTom en su día tenían muchos de ellos un fallo de fábrica en el cual pues dejaban de cargar o bueno pues se soltaban del sistema de fijación y fallaban con el tiempo, Rister los empezó a fabricar por el momento los sigue fabricando y deciros que estos pues realmente tienen una calidad muy buena tienen incluso un adaptador, un conector de carga en el cual podemos conectar nuestro cargador de mechero de barrel, tipo barrel de 4 milímetros en el cual podemos cargar nuestro navegador o a la pared el cargador de pared y lo podemos tener permanentemente cargado mientras lo tenemos fijado deciros que este tipo de adaptadores para TomTom, en el caso del adaptador 1731 tiene un sistema de fijación no de 4 agujeros sino de simplemente un agujero y bueno pues tiene este tipo de fijación, para lo cual necesitaremos unos brazos unos sistemas de fijación Rister que sean compatibles con este tipo de accesorio en este caso es este, fijaros para ello os vamos a enseñar estos 3 modelos estos son los brazos Rister de la serie Global, la serie Banana la serie más resistente que tienen y bueno veis que este sería el brazo Global 2 de Rister en el cual tenemos este sistema de fijación esta pieza desaparece, se la quitaremos y le pondremos esta esta sería el brazo Global 9 Global Banana 9, tipo banana es así un poquito más curvado, también tiene el mismo sistema de fijación y por último pues os vamos a enseñar el brazo Global 8 prácticamente es el que nosotros más vendemos para este tipo de accesorio el brazo Global 8, veis, también tiene el mismo sistema de fijación vale, bien pues para hacer la prueba vamos a coger por ejemplo este brazo y lo primero que hacemos es quitarle el tornillo aquí que está roscado para quitarle esta pieza que ahora mismo pues no nos va a servir de nada puesto que no tenemos, bueno el adaptador para TomTom no es de 4 agujeros sino que tiene otro tipo de fijación vale, quitamos la tuerca que hay aquí la dejamos aquí, el tornillo y esta pieza la quitamos vale, la hemos quitado y bueno, si vamos a colocar el navegador en este sentido es decir, que va a ir al parabrisas lo colocaremos así si por ejemplo usáramos un sistema de fijación pegado al salpicadero mediante un disco adhesivo de los que también fabrica Rister vale, pues entonces lo pondríamos al otro lado en este sentido, vale en este caso vamos a montarlo como si fuera a ir a la parabrisas en este sentido con lo cual, veis, colocamos la pieza así la metemos por aquí nos aseguramos que se vea, bueno, pues el agujero vale en la parte de arriba vamos a colocar la tuerca ponemos aquí con el dedo tiramos la vuelta y aquí meteremos el tornillo veis, pues ya lo tenemos montado si aflojamos un poco podremos mover nuestro navegador en este sentido y también mediante esta otra rueda podremos mover vamos a soltar un poco para que lo veáis este sentido, vale vamos a dejarlo así por ejemplo esto iría colocado así y aquí, pues por ejemplo iría nuestro navegador aquí colocado y también puede ir cargándose mediante la rueda de carga, vale bien, pues ahora os vamos a enseñar otro sistema de fijación de Rister en este caso no con los brazos global sino con los adaptadores de rejilla vamos a verlo bien, y ahora os vamos a enseñar el mismo adaptador Rister el 1731 para serie TomTom Go 510, 9, 7, 10 y 9, 10 y en este caso vamos a usar los adaptadores de rejilla que tiene Rister y os vamos a enseñar el primero de ellos que tiene, bueno, veis tiene dos pestañas dos patillas fijas con unos topes de seguridad que los podemos mover a nuestro gusto en función de donde tengamos el tope de nuestra rejilla de ventilación esto lo podemos variar y tiene una tercera pata que es una pata abatible que dependiendo de cómo tengamos nuestra rejilla de ventilación pues nos interesará usarla o no ¿vale? el segundo modelo que tiene Rister de rejilla es una evolución del modelo inicial que es este, modelo simple al cual le he añadido una, veis una rótula giratoria que tiene aquí una rueda una rosca que está fijada y si la liberamos un poco podemos girar esta pieza 360 grados y también un cierto ángulo en este sentido ¿vale? vamos a librarlo para que veáis cómo queda vamos a aflojar un poco la rueda ¿vale? y veis que ha librado esta pieza en la cual puede girar 360 grados nuestro navegador y también nos da un cierto ángulo ¿veis? en este sentido con lo cual nos da un abanico muy grande de posibilidades a la hora de fijar nuestro dispositivo ¿vale? vamos a volver a vamos a volver a fijar la rosca y ahora para colocar el adaptador 1731 tanto en esta rejilla como en esta usaremos el sistema de fijación de aristas de cuatro patillas para lo cual necesitaremos otro adaptador que es el que convertirá es un bueno convertirá lo que es la fijación de cuatro agujeros en este tipo de fijación que es la que nosotros necesitamos para acoplar nuestro adaptador con lo cual lo primero que hacemos es ponemos los cuatro agujeros aquí ¿veis? ya está acoplado ahora presionaremos desde arriba hasta oír un clac ya lo tenemos ya tenemos el accesorio fijado ¿veis? pues ahora simplemente es quitar este tornillo aquí y colocar el accesorio ¿veis? bueno más o menos lo tenemos aquí colocado colocamos el tornillo ¿veis? así quedaría ya lo tenemos fijo y bueno en el momento que lo queramos lo tengamos lo queramos fijar pues ya es apretar un poco del todo empezamos el todo y ya está totalmente fijo ¿vale? fijaros que podemos mover aquí iría nuestro navegador podríamos moverlo en ese sentido y luego aparte también como os hemos enseñado antes moviendo la moviendo lo que es la rátula giratoria podemos moverlo también 360 grados y también pues en cierto sentido arriba abajo y cierra derecha ¿vale? bien pues a la hora de usar este tipo de energía también sin rótula el montaje sería el mismo necesitamos este adaptador ¿vale? que veis que se pone muy fácilmente en los sistemas de fijación de Richter tiramos para abajo hace el click ya lo teníamos puesto también ¿veis? bien pues esas serían las dos formas de usar el adaptador 1731 para los navegadores de TomTom de la serie 510 710 y 910 ¿eh? recordamos los brazos global y en este caso los datos de rejilla bien pues en posteriores vídeos os iremos enseñando más soluciones de Richter para otro tipo de dispositivos móviles como navegadores GPS PDAs telefone móvil etcétera pues muchas gracias por vuestra atención y hasta otro vídeo ¡Gracias!